A ver, mi Pablito, aquí le traje su fiambre como a usted le gusta, mi amor. Muchísimas gracias, mamá. Cuanto de gusto. Ahí los dejo para que conversen. Ve, esta es un bambí que se durmió, es que venía vomitando, que daba gusto. ¿A usted qué es lo que le pasa? ¿Por qué está tan callada? Enferma. ¿Ah? Enferma. ¿Así que enferma? Enferma, ¿qué que tiene? De la aterrada que estoy, Pablo. Fabio me contó todo. Diga algo. ¿Qué va a decir? ¿Dónde está Fabio? ¿Dónde está Fabio? Me hace el favor y no la va a coger con él. Tiene toda la razón en estar bravo con usted. ¿A usted cómo se le ocurra, por Dios santísimo, ir a matar al doctor Galán? Explíquenme eso. Delante de mis hijos, yo no soy ningún asesino. Yo no quiero que mis hijos tengan ningún tipo de acceso a los medios de comunicación amarillistas, mentirosos, morbosos y manipuladores de la verdad. Yo no los quiero a ellos cerca, ni a revistas, ni a periódicos, ni a noticieros. Usted no se me va a tirar la inocencia de mis hijos. Y eso es una orden, doña señora. ¿Es una orden? No. 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 Gracias por ver el video.